¡Ay, qué bonito! ¡Macedo Bedoya! Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo dos Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo dos Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Contigo quiero estar por siempre para ser El consentido de tu amante corazón Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final Y el control de las mezclas Y el beso Y el control de las salas Y el control de las salas El día que te conocí, te entregué mi corazón Al momento de escuchar tu dulce voz, sentí que mi corazón se enamoró Primera vez me encuentro enamorado, desde el día que te conocí Primera vez me encuentro enamorado, desde el día que te conocí Tú llegaste a mi vida, linda mujer, cuando empezaba mi juventud Llegaste a mi vida, linda mujer, cuando empezaba mi juventud ¡Marcelo Benoya! Se acerca el día de mi partida, me voy buscando un porvenir Días mejores para los míos, lograr un sueño, una ilusión Días mejores para los míos, lograr un sueño, una ilusión ¡A Dios te ruego que me proteja y que algún día pueda volver! Al Ecuador tiernita mía, tiernita hermosa ¿Dónde se queda parte de mí? Al Ecuador tiernita mía, tiernita hermosa ¿Dónde se queda parte de mí? Ahí volveré, volveré, volveré a mi Ecuador A mi casita donde dejó mi corazón Ahí volveré, volveré a mi Ecuador A mi casita donde dejó mi corazón ¡Marcelo Benoya! 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 Esa forma de besar, la dulzura de sus labios me han robado el corazón Que hermosa esa rosa la que llevas en tu pelo Que hermosa esa rosa la que llevas en tu pelo Siendo dueño de tu amor, me robaría esas flores si mi Dios te permitiera Siendo dueño de tu amor, me robaría esas flores si mi Dios te permitiera Y al control de las mezclas Y al control de las mezclas Marcelo de Nubia Quédate con tu cariño, con ese amor que tanto amarte ha hecho Ya no te quiero, ya no te necesito, no tienes corazón dentro del pecho Ya no te quiero, ya no te necesito, no tienes corazón dentro del pecho Cuando las tardes toquen tu puerta y el sol no quiera calumbrar más para ti Y en tus pupilas sufras con llanto, junto al recuerdo de los besos que te di Querrás volver donde el amor que te quiso, será muy tarde, ya no me encontrarás Querrás volver donde el amor que te quiso, será muy tarde, ya no me encontrarás ¡Ay que bonito! Marcelo Bedoya Quédate con tu cariño Quédate con tu cariño, con ese amor que tanto amarte ha hecho Ya no te quiero, ya no te necesito, no tienes corazón dentro del pecho Ya no te quiero, ya no te necesito, no tienes corazón dentro del pecho Cuando las tardes toquen tu puerta y el sol no quiera calumbrar más para ti Y en tus pupilas sientas con llanto, junto al recuerdo de los besos que te di Querrás volver donde el amor que te quiso, será muy tarde, ya no me encontrarás Querrás volver donde el amor que te quiso, será muy tarde, ya no me encontrarás Si quieres decirme algo, dímelo con Bomba Sola de Chicha Ese camino que ves por ahí, es camino culedrero Ese camino que ves por ahí, es camino culedrero Cuando el bebé ya se esconde, al salir el sol se asoma Cuando el bebé ya se esconde, al salir el sol se asoma Tumba la caña, marcha entero, tumba la caña Porque ya viene el aguacero, tumba la caña Tumba la caña, marcha entero, tumba la caña Porque ya viene el aguacero, tumba la caña Tumba la caña, marcha entero, tumba la caña Tumba la caña, marcha entero, tumba la caña Tumba el bebé, que ya viene el aguacero, que tu trabajo nos dará Azulita y huelera, que tu trabajo no sana Azulita y huelera, tumbo a la caña macho entero Tumbo a la caña, porque hoy en el aguacero Tumbo a la caña, tumbo a la caña macho entero Tumbo a la caña, porque hoy en el aguacero Tumbo a la caña ¡Ay, qué bonito! Nunca pensé en amar, nunca pensé en amar Nunca pensé en amar, ahora lo siento cerca a mí Pienso que jamás podrá esto terminar Ese amor que pude entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Ese amor se terminó así Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Que todo lo que hubo se acabó Oh, no, no, no Oh, no, no, no Ay, qué bonito Zona de ficha Y al control de las mezclas Es la vida fuerte que me acompaña Es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida Y no tengo fe Esta vida fuerte que me acompaña Es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida Y no tengo fe Yo tuve un amor que me abandonó Porque fue bonita Con su pedonía la muy perversa se me burló Hoy está muy vieja de que te vieja la sinvergüenza Se reyó la reina la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja de que te vieja la sinvergüenza Se reyó la reina la sinvergüenza y se terminó Oh, 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 oh Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su pedonía la muy perversa se me burló Hoy está muy vieja de que te vieja la sinvergüenza Se reyó la reina la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja de que te vieja la sinvergüenza Se reyó la reina la sinvergüenza y se terminó Y al control de las mezclas